¡Suscríbete al canal! 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 un beso de amigo y amistad antes que finalice el año no hay una cargadita como no para Semana Santa que bruto si como la vez pasada hombre aquí estamos pasando la chera en el centro histórico de San Salvador gracias a los que llamó a los que andas allí por ahí hay alguien que no canzar como como es que paso ahí hey Iván que andas allí vaya y juez hey no hombre hey te la ganó hey no hombre donde se vale la paz reina en espíritu a la banca hey que andas allí charlie ya de esa hacha compadre no mucho me cuadra eso es que andas allí Miranda hey Miranda cuidado ahí como esa tocazón Miranda Fernanda